The Apocalypse Los primeros nombres que te llegan a la mente son el de Albert Pujols y Miguel Cabrera, ambos jugadores que si deciden retirarse en este momento ya cuentan con los méritos suficientes para entrar cómodamente en el Salón de la Fama. Por eso en esta ocasión te queremos hablar sobre lo comentado por el periodista venezolano Juan Vena quien en los últimos años se ha conocido por sus polémicos comentarios donde ya ha criticado duramente a peloteros de su propio país inclusive a Ronald Acuña y también tachó a Pujols hace unos meses de egoísta y mediocre por aún seguir jugando pelota y buscar los 700 cuadrangulares. Pues ahora se dejó sentir nueva vez con otras declaraciones y es que el famoso periodista tiene el privilegio de elegir a los que serán miembros del Salón de la Fama en las grandes ligas razón por la que tienen tanta relevancia sus declaraciones principalmente las más recientes donde ligeramente habló con base. Eliezer Chirino de Caracas le dijo a Vena Miguel Cabrera y Albert Pujols no tienen dudas de su destino al Salón de la Fama de Cooperstown. Además le preguntó a Vena cuáles otros jugadores activos consideraban con esa posibilidad donde Juan Vena respondió Cabrera y Pujols y ningún otro tienen eso seguro. Ya faltan muchos años 5 después del retiro y pueden ocurrir muchas cosas y efectivamente tanto Albert Pujols como Cabrera se encuentran jugando béisbol y mientras no anuncien su retiro y pasen los 5 años de elegibilidad no pueden cantar victoria. Destacando que cuentan con todos los números y méritos necesitados hasta el momento para ser un inmortal en la primera ronda y con excelente porcentaje para su ingreso. Cabe destacar que aunque el veterano periodista fue duramente criticado por un montón de fanáticos que ya lo tienen como una persona no grata por sus comentarios, en esta oportunidad dijo algo con mucha base y con mucha razón, pero estamos seguros que inmediatamente estos grandes peloteros se retiren y completen con su tiempo de elegibilidad estarán en la primera oportunidad con los inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjalo en la cara de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.